www.feyyaz.com a la U. Nos vemos en la salida. No estarás de coqueto ahí, ¿no? Ya me voy. Chao. Chao. Venga, miji. ¿Qué más, ven? Venga, loco. Hace ratito hice unas vuelticas de no quieres cambiarte de celular, ven. Tengo estos dositos, ven. ¿Qué van esos de acá? No sé. Ya, pilas, ¿no? Ya sabes, ¿cuándo me vas a apagar? Mañana, mañana. Ya, ya, pilas, pero verás. Ya. Como les estaba dando a conocer, la composición del átomo está conformada por el núcleo y la corteza. El núcleo está conformado por patrón. Si es que el núcleo está cortado, loco está dormindo por la limpa. Bueno, chicos, nos vistas en bien. No, no, no es así. No, no es así. No, no es así. No, 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 no se. No es así. No es así. No, no... No es así. ¿A qué hora hacemos la tarea? A las 6, ¿está bien? Oye, mira, ¿él no es tu novio? Toma. Oye, ¿qué haces con ella? Ya te pasas. ¿Qué fue, mi hija? ¿Qué pasa? ¿Por qué se está tan caído? Matado, mi hija. ¿Te dejó tu pelada? No, la voy. ¿Te hago la vuelta? Dale, dale. Fíjate, fíjate. Hasta mañana. Chao. Cuídate. Chao. Chao. Buenas tardes. ¡Ey, el cargador! ¿Qué? Chao. Llévate, llévate. Si quieres robarme, dójame, bien. ¿Cómo es, chiquita? Ahí está, ¿muchan y papi? ¿Y matas de Kumuahong? ¿Uta, Tachangy? Ya. Lígero, lígero, Tachangy. ¿Tachangy, mar? Tachangy. Tachangy, mar? ¿Cómo es. Tachangy, te dejaré. ¿Tachangy, tachangy, tachangy? ¡Porque no puedo ir! No puedo ir a la ¡No puedo ir! No, 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 no. No, 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 no. Te estaba llamando para que me acolites con una laptop. Claro, claro, yo ahora tarde me conseguí una. Ah, ya, ya. ¿Dónde nos vemos, loco? En la San Francisco, pasarás tú por ahí y yo voy a estar. Ah, ya, ya. Entonces, tops, tops, ahí te veo, we. Ya, ya. Ya, tops. Ya, tops. Ya, ya, ya. Pero si esto es de mi hija, ve. No, pan. ¡Policía! No, 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 no. No, 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 no. Habla Mandarina, ve esa nota Porque adoro a mi mujer, me dicen el Mandarina Si es la dueña de mi querer y su belleza me fascina Me dicen el Mandarina